Volvió el malo Solo escucha A quien le miento al pretenderme hacerme serio Soy un ladrón sin robar ningún objeto Violé tu piel y tu nobleza, lo más oscuro Por una noche de placer es un perjurio Y aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza Y quité lo más valioso Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te puedo amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta, llévate a la cama Saltando tu vida y vida Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Me huele amargo Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza Me quité lo más valioso No se quiera perdonar Te vendí miles de sueños, pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Venga tu siesta, llevarte a la cama Saltando tu vida y vida Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Entonces ya ahora me arrepiento Perdóname chiquilla, soy un perro y mentir No hay excusas, te quise sentir Ay mis hijos Le di dos años Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Volvió el malo